¡Hola curiosas y curiosos! Como sabéis, soy un gran fan de los coches eléctricos. Y como lo también, de los Teslas. Por cierto, aquí tengo un vídeo que realicé junto a Saul López, muy pero que muy chulo. Os animo a verlo. Pues bien, este tipo de coches, ofrece una serie de beneficios respecto a los automóviles convencionales de gasolina o diésel. En primer lugar, hay que destacar que son mejores para el medio ambiente, ya que al conducir un eléctrico, estás ayudando a reducir la contaminación del aire que emitirías por el tubo de escape con tu vehículo tradicional. Y es que un eléctrico produce cero emisiones. Además, si encima utilizas energías renovables para recargar tu coche, puedes reducir aún más sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que podrías recargarlo desde tu sistema fotovoltaico solar durante el día, en lugar de hacerlo desde la red. Otra idea, es contratar un distribuidor de electricidad que sea verde. Y así, incluso si cargas tu vehículo en la red, tus emisiones se reducirán. Pero aparte de todo esto, estos vehículos eléctricos tienen unos costes de funcionamiento mucho más bajo. Por ejemplo, la electricidad para cargar un vehículo, es mucho más barata que la gasolina. Además, son más baratos de mantener. Pensad que un vehículo eléctrico, tiene muchas menos piezas que un automóvil convencional de gasolina. Por lo tanto, hay que hacerle menos servicio. Ya que no hay sistemas de escape caros, motores de arranque, sistemas de inyección de combustible, radiadores y muchas otras piezas que no se necesitan en un vehículo eléctrico. Con un eléctrico, simplemente hay que cuidar los frenos, los neumáticos y la suspensión. Eso es todo. Y bueno, estos son solo algunas de sus muchas ventajas. Ahora realmente, solo hace falta que baje los precios de estos coches. Y para ello, es muy importante el I más D, la inversión en investigación y desarrollo de estos vehículos. Y para potenciar eso, no hay mejor que la competencia. Y de eso vamos a hablar hoy. Y es que, durante la última década, el Tesla Model S ha estado viviendo una existencia maravillosa y libre de competencia, como el único vehículo eléctrico premium del mercado. Pero parece que eso está a punto de cambiar. Y es que hace muy poquito, Porsche debutó con un nuevo participante. Un nuevo protagonista en la batalla por los eléctricos premium. Y de esta manera, Porsche presentó el flamante Taycan 2020. Así, basado libremente en el concepto misioner de la compañía, el Taycan es un cruce entre un Panamera de Porsche y el legendario 911. Casi nada. En otras palabras, un verdadero sedan de lujo, pero con la ventaja, que es eléctrico. Pero… ¿Es este Porsche mejor que el Model S de Tesla? ¿Sabéis que se han picado en un circuito? ¿Qué importante es esta disputa para la mejora en general de los coches eléctricos? Pues bien, en este vídeo, hablaremos de esto y mucho más. Os aseguro que os va a molar. Así que suscríbete y dale a la campanita, ya que cuelgo vídeos de ciencia cada semana. Soy JJ Priego, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. PORCHE ha entrado con fuerza en el mundo de los coches eléctricos. Y lo ha hecho con el Taycan. El Taycan está actualmente disponible en dos variantes, Turbo y Turbo S. Aunque en realidad, ninguno es en realidad un Turbo, ya que este concepto no funciona en el ámbito eléctrico. Y es por ello, que el propio Elon Musk se mofó en público de este término. Ya sabéis que al bueno de Elon, le gustan estos piques por las redes. Y es que este ejemplar, se postula como un rival directo del Tesla Model S. Y claro, Elon Musk lo sabe. Y por ello, tardó muy poco en atacar a su nuevo competidor. Como es habitual en él, utilizó la red social Twitter para hacerlo. El jefe supremo de la marca norteamericana, publicó un tuit, en el que se mofaba del nombre que ha elegido la firma de Stuttgart. El nombre utilizado en las dos versiones disponibles del Taycan. Musk dijo en su tuit, que la palabra Turbo, no significa lo que tú crees que es. Y es que ningún vehículo eléctrico lleva turbocompresor. El famoso Turbo, pues se trata de un componente de sobrealimentación, que se añade a los motores de combustión, para incrementar su rendimiento y potencia. Así pues, a priori, carece de sentido utilizar este término, para referirse a un coche eléctrico. De todos modos, yendo más allá del sentido literal del vocablo, entendemos que la firma alemana, lo ha utilizado para dar connotaciones de que se trata de un automóvil de grandes prestaciones deportivas, con el ADN deportivo de los sports de siempre. Y es que esto, queda demostrado con solo mirar las cifras prestacionales de ambos ejemplares de tracción integral. El Taycan Turbo, desarrolla 680 caballos y alcanza una velocidad máxima de 260 km hora, acelerando de 0 a 100 km en 3,2 segundos. Todo ello, con una autonomía de hasta 450 kilómetros, casi 30 más que el Turbo S, un coche que tiene 761 caballos. Además, aunque todavía no ha llegado a los concesionarios, la marca asegura haber recibido 30.000 reservas en todo el mundo. Sin duda, es una gran cifra que avala el gran interés generado por este modelo al alcance de bolsillos privilegiados. Pensad que la versión más barata cuesta en España unos 155.000 euros. Incluso, la empresa alemana puso a prueba su ejemplar eléctrico en el mítico circuito de Nürburgring, donde logró un crono de vuelta rápida de 7 minutos y 42 segundos. Así, el piloto Larsker, consiguió completar los 20,6 kilómetros del trazado en ese tiempo, y se convirtió en la berlina eléctrica más veloz del infierno verde. Cabe señalar, que este hito también lo reconoció más públicamente, ya que dos días después de reírse de su nombre, el fundador de Tesla, compartió un nuevo tip en respuesta al primero, donde decía lo siguiente, sin embargo, el Taycan parece un buen coche. Su tiempo en el circuito de Nürburgring es fantástico, pero ojo, que más tenía una bala guardada. Y es que Tesla no iba a ser menos. El Model S, también iba a probar el circuito de Nürburgring. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que está claro, es que, desde hace mucho tiempo, Nürburgring se ha convertido en la vara de medir del todo el sector. Y es que los tiempos de aceleración de 0 a 100 km por hora y las velocidades máximas cuentan, pero un variado trazado, como el alemán, pone a prueba todas las características de un coche. Por lo que, conseguir un récord en cualquier categoría, supone un galón indiscutible. Y como os decía, el Taycan de Porsche presumía de un tiempo en el circuito de 7 minutos y 42 segundos, suficiente como para alzarse como vencedor en su segmento. Sin embargo, Tesla no está dispuesta a entregar su feudo. Hasta ahora, la compañía de Elon Musk nos había preocupado por los tiempos en el infierno verde. Pero ante la cada vez mayor competencia, decidió dar un golpe sobre la mesa. Por ello, acudió al trazado con el Tesla Model S Plate, una variante inédita del modelo, que utiliza un nuevo chasis y tres motores eléctricos, consiguiendo así un mayor rendimiento. En un primer intento, la berlina, que por cierto llegará al mercado el año que viene, consiguió marcar 7 minutos y 23 segundos, lo que ya era una mejora considerable respecto al Taycan. No obstante, el récord no se hizo oficial, porque fue cronometrado por la revista Automotor UnSport, que lo hicieron de manera manual, lo que implica ciertas imprecisiones. Pero solo unos días después, la marca anunció que había rebajado el tiempo 3 segundos más, para dejarlo en solo 7 minutos y 20 segundos. Este resultado, deja muy atrás al Porsche y mete al Model S Plate en el territorio de los superdeportivos. Y el asunto no se va a quedar ahí, ya que el fabricante estadounidense, ha asegurado en Twitter, que en octubre volverán a intentarlo, y que considera viable marcar un crono de 7 minutos y 5 segundos. Pero bueno, no solo la velocidad es importante en un coche de este tipo, y el Porsche Taycan tiene otras cosas muy interesantes. Pero os preguntaréis, ¿es mejor que el Model S en general? Pues bueno, veamos… Pensad que el Model S y el Taycan, son prácticamente del mismo tamaño, aunque hay una gran diferencia en la capacidad de carga. Y es que, gracias a su diseño hatchback, el Model S tiene más del doble de maletero posterior que el Taycan. Sin embargo, el Porsche tiene un maletero delantero un poco más grande que el Tesla. Pero bueno, en general, en este punto, dan al Tesla de calle. Aunque eso sí, este tipo de diseño hace del Porsche, un modelo más deportivo. Vamos, un superdeportivo, acercándose al mítico Porsche 911. Con un diseño agresivo, pero elegante y deportivo al mismo tiempo. Un coche hermoso y audaz. Y si bien el Model S aún es atractivo, a mí personalmente me encanta, es verdad que también ya es un poco soso, ya que no ha cambiado mucho, físicamente hablando, desde su introducción en el lejano 2012, hace ya 7 años. Por lo tanto, podríamos decir que el Porsche Taycan, está mejor fabricado y tiene unos detalles premium que el Tesla no tiene. Y seguramente, aquí viene la diferencia sustancial de precio que veremos a continuación. Y es que un Porsche, es un Porsche. No hay nada más que decir. Y respecto a quien llega antes a los 100 km hora, aquí hay un empate técnico, ya que el Porsche tarda 2,6 segundos y el Tesla 2,4 segundos. Vamos, una auténtica barbaridad para los dos modelos. Gana el Tesla, sí, pero con una diferencia de 0,2 segundos, que es una diferencia tan pequeña, que es imposible de notarla. Por otro lado, si hablamos de la capacidad de la batería de ambos modelos, también es bastante similar, con un 93,4 kWh por el Caetan versus los 100 kWh del Tesla. Aunque y esto es muy importante, el rango de los dos vehículos no es igual. Y es que el Porsche, no pudo verificar el rango del Taycan, siguiendo el estándar EPA, que es más estricto, el que se usa en los Estados Unidos. Aunque se ha utilizado el estándar WLTP, en europeo, y proporcionando un rango de 411 kilómetros para el Taycan Turbo S. Y eso es 170 kilómetros menos, que el rango de 587 kilómetros, estimado por el WLTP para el Tesla. Y claro, casi 200 kilómetros de autonomía es muchísimo. Es evidente, que todo el I más D generado por Tesla en estos últimos años, debe ser una diferencia respecto a sus competidores. Igual con el tema del software, aquí Tesla aún no tiene rival, y menos con este Porsche. Además, está la capacidad de repostar sobre la marcha, que es otra área en que la ecuación de la movilidad electrónica, en la que Tesla sobresale bastante, al menos de momento. De hecho, la red Supercharger de la compañía, es uno de los ecosistemas de carga rápida más grandes de todo el planeta. Incluso, tan pronto como la batería de tu Tesla se agota, una aplicación de navegación, redirige el automóvil a la estación más cercana para una recarga rápida. Y si no hay uno cerca, te dirige al cargado de red más cercano. Y claro, eso aún la competencia no lo tiene. Por no hablar del exclusivo supercargador de nivel 3 de Tesla, que es capaz de cargar casi 300 kilómetros de autonomía en sólo 15 minutos. En este tema, Porsche ha afirmado que su sistema de carga de alta potencia, debería permitir una carga del 80% en sólo 22 minutos. Pero bueno, como veis, en este tema, aún sale ganador Tesla. Respecto a las pantallas digitales de los vehículos, ya sabemos que Tesla fue el primero en introducir una pantalla táctil vertical de 17 pulgadas en sus vehículos, además de una pantalla de 12 pulgadas, que reemplazaba el grupo de indicadores. Pero bueno, el Taycan, también lo hace muy bien en esto, ya que su grupo de indicadores, usa una pantalla de 16,8 pulgadas, capaz de mostrar múltiples funciones a la vez. Y también hay una pantalla de infoentretenimiento, de 10,9 pulgadas, ubicada en el centro, con una segunda de 8,4 pulgadas, para controles de clima y reconocimiento de escritura a mano. Además que usar el Apple CarPlay es estándar y dispone de un nuevo asistente digital, que responde al comando Hola Porsche. Vamos, que en este tema, le podríamos dar un empate técnico. Pero bueno, si vamos al precio de cada uno, la cosa cambia bastante, y es que el Porsche Taycan Turbo S, es considerablemente más caro que el Tesla Model S. Pensad que un Model S Performance a tope de gama, alcanza un valor máximo de 115.000 dólares, mientras que un Taycan Turbo S, topa de gama, cuesta alrededor de 187.000 dólares. Así pues, como veis curiosos, el pique parece estar servido. Y eso es muy, pero que muy bueno, para ir mejorando las prestaciones de los coches eléctricos. Unos coches que, gracias a Tesla, han llegado para quedarse para siempre. Además, Tesla está a punto de anunciar una fábrica en Europa, lo que hará bajar los precios en el continente una barbaridad. Y aparte, si hablamos de Volkswagen, también es una marca que lo está haciendo bastante bien en el mundo eléctrico, y que pronto sacará al mercado vehículos de este tipo a buen precio. Algo que será muy bueno para la competencia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os mola que os hable de los coches eléctricos? Bueno, empecé a hablar hace muchos años, pero ¿os gusta? Ponedmelo en los comentarios, igual que la respuesta a la pregunta que os voy a hacer. A ver quién la sabe. ¿Cuál fue el primer vehículo que lanzó Tesla y en qué año? ¡Suerte a todos! Y ahora os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Es brutal. Y después, si no eres suscriptor, dadle a este botón. Y estos otros dos botones, son mis otros canales. Tanto uno que es de historia, que es tremendo, como otro de marketing, que seguro que te gusta. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.